Hola amigos, buenas noches. En este video voy a mostrar cómo se trabaja con vista en detalle en planimetría en fusión 360. Acá tengo una placa que está ranurada, tiene una cola de milano, seguramente para ser encajada en la cavidad hembra de algún soporte. Entonces, este dibujo, esta pieza, perdón, la vamos a llevar a un plano técnico. Entonces, nuevo dibujo desde el diseño, formato A3, ok. Y aquí entramos a nuestra plataforma de dibujo. Bueno, más que nada la pieza está bastante pequeña, entonces vamos a agrandar esto. Yo creo que unos 13 a 1. Dejémoslo en vista frontal mejor, a ver. Alguna vista de frente para hacer el abatimiento. Podría ser 12 a 1, está muy grande. Por ahí yo creo que está bien. En color... Vamos a hacer con color sólido. Ok. Tenemos nuestra figura. Tenemos que hacer nuestro abatimiento. Perfecto. Ok. Bien. Acá, ¿qué se acota? ¿No es cierto? ¿Qué se acota acá? Lo primero, tendríamos que acotar el alto de la figura. Desde ahí. Ahí lo arroja en diagonal, pero nosotros si colocamos la cota hacia abajo, aparece la cota en vertical. Aquí dice 49,91. Esto yo sé que es 50. Enter. Ahora vamos a acotar nuestro ancho. Aquí tenemos 45, una marca de simetría de la pieza. O línea de centro. Entonces aquí se puede ver que la línea está marcándola ahí. Aparece una flechita, ustedes la estiran para que salga sobre el dibujo. Ahora, una marca de centro del arco circunferencia que está ahí. Ahí está nuestra marca. Y la cota de la misma. Bien. Tenemos eso. Ahora vamos por la vista en planta. Nuevamente nuestra marca de centro. Siempre, aquí lo acercamos, tenemos que sacarla. Ahí. Ok. Acá, el ancho. La cole Milano se puede acotar de esta forma. Por ejemplo, su ancho mayor. También podría yo acotar el ángulo de esta cole Milano. Por ejemplo, acá y acá. Podría acotar eso. Pero en realidad es más fácil acotar la dimensión menor de esta cole Milano, que sería esa. La voy a colocar aquí y después la vamos a sacar hacia afuera. Hay que tratar siempre de sacar las cotas que no interrumpan el dibujo. O sea, ejemplo, tratar de que esta cota no esté, por ejemplo, acá. Se puede dar, pero es mejor colocarla acá afuera porque es más fácil visualizarlo que el objeto. Ahora, la altura de la cole Milano. Ahora, ¿por qué se llama cole Milano? Bueno, esta cola es de un pez que existe en Milán, en Italia. Por eso le colocaron seguramente algún carpintero, le colocó el nombre. Y lo más importante y a qué hace referencia explícita este video, es hacer una cota en detalle. Que es esa herramienta. Dice vista en detalle. Entonces, la vista en detalle serían estos ranurados que están acá abajo. O, ¿se fijan? Esos que están ahí. Es parte, seguramente, para que la pieza no se dañe tanto al momento personal, seguramente en una prensa. Entonces, vamos a nuestra vista en detalle. Seleccionamos por el borde, donde aparecen esos puntitos azules. Y yo voy a hacer el detalle, por ejemplo, ahí. Aquí, obviamente, mucho más grande. Lo voy a mojar por acá. Podría ser por ahí. La escala la dejamos igual, ¿ok? Entonces, esta letra, muchas veces, por defecto, quedan adentro. Por ejemplo, ahí, entonces, ustedes tienen que moverla. Y sacarla desde el dibujo o el modelo 3D. Ahora, acá lo importante. Si yo muevo este círculo. ¿Se fijan? Se mueve también el detalle. Este detalle hay que hacer una marca de centro. Lo que yo quiero acotar. Por ejemplo, lo importante aquí. Es la distancia entre el centro de las perforaciones. O del ranurado. Que son 2,5. Y después, desde el borde. Al primer ranurado. También debemos acotar. Son 5. Aquí faltaría, obviamente, el radio. Lo vamos a hacer acá. Mejor vamos a hacer una marca acá. Por ahí. Y sacamos la medida del ranurado. Que al final es una semicircunferencia. Lo importante acá, también, ya que tenemos el detalle. Que es lo importante. Esa es dar una información de la cantidad de ranurados que tiene esta pieza. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 ranurados. Entonces, uno coloca un líder. Y expresa acá en la pieza. Por ejemplo, hay un borde. 15, perdón. 15 ranurados. Entonces, esto. Para una fabricación ahorra tiempo. En vez de estar ahí contando todo en el plano. Ya da la información respectiva. Creo que no hace falta ninguna otra información. Podría haber una cota de inspección que se da. Que es una cota, digamos, para rectificar cierta medida. Aquí yo podría hacer una cota de inspección en el ángulo de la cola de Milano. Entonces, bueno. Nosotros sabemos que yo acotando esta línea. Que está en diagonal. O este borde que está en diagonal. Más horizontal. Obtengo el ángulo. Pero acá también hay cotas que ya vienen predeterminadas. Por ejemplo, aquí está la dimensión angular. Entonces, borde. Borde. Y ahí tenemos una cota de 82 grados. Que sería básicamente una cota que está de más. Ok. Pero sirve de inspección para poder crear esta pieza. Y bien. Eso sería todo. No creo que falte ninguna otra cota. Uno siempre tiene que después revisar esto. Si yo, por ejemplo, acá coloqué 2,5. Y no. Y obviamente no tengo que estar colocando 2,5 acá a ralurado. Porque se entiende que esta cota se va a mantener en toda la distancia de esta producción o de este ralurado que está acá. Entonces basta una sola cota. Si lo importante es la cota del borde que está ahí. Entonces, eso sería todo. Bien amigos. Los vemos en una próxima. Muy buenas noches y espero que hayan disfrutado de este video. Gracias.